El Testamento de la Señora Nahual Marguan La apertura del Testamento se hace en presencia de sus dos hijos, Julián Marguan y Simón Marguan, los dos de 22 años, nacidos ambos el 20 de agosto de 1980. Julián, el abogado Levent te dará un sobre. Ese sobre no es para ti, está destinado a tu padre, tuyo y de Simón. Encuentrenlo y denle ese sobre. Simón, el abogado Levent te dará un sobre. Ese sobre no es para ti, está destinado a tu hermano, tuyo y de Julián. Encuentrenlo y denle ese sobre. Simón, soy Julián. Simón, te hablo para decirte que voy a ese país. Voy a intentar encontrar a ese padre. Si lo encuentro, si todavía vive, le voy a dar el sobre. ¿Vas a disparar una bala en la cabeza de cada uno? ¡Ojo por ojo, diente por diente! Y vas a matar a todo el que se cruce en tu camino, entonces serás el verdugo. Y después, cuando te toques, serás de nuevo la víctima. El cuchillo, uno no sabe dónde clavar. Pero lo más difícil no es clavar el cuchillo, sino secar. Yo soy como ustedes y busco a mi hijo, que ellos me quitaron. Por eso me dejaron bajar. Y después dispararon, y dispararon, y dispararon. Y de un momento otro el autobús explotó. Explotó con todos los que estaban adentro. Hay verdades que no pueden ser reveladas, sino son descubiertas. Explotó con todos los que estaban adentro.